Todo comenzará con un Meliodas confundido, por no recordar claramente el pasado de su hermano Estarrosa, pues en el capítulo más reciente Meliodas nos estaba contando la historia de Celdris, pero al tratar de recordar algo sobre Estarrosa lo llevaría a un estado de confusión, pues todo era borroso. En ese momento el gobernante del purgatorio apareció. No solo Meliodas no tenía recuerdos claros con Estarrosa, sino también el rey demonio, el padre de los tres demonios. Algo está mal con aquellos recuerdos. Sin indagar mucho en un principio sobre el por qué tanto Meliodas como el rey demonio no pueden recordar algo sobre Estarrosa, empezaría la batalla por salir de este mundo. Wilde sería el primero en atacar, pero no haría mucho, pues a pesar de que ha peleado con el rey demonio aquí durante millones de años, nunca ha podido ganarle. Las emociones de Meliodas no tienen su fuerza original por ser tan solo un alma, por lo que tampoco podrá hacer mucho ante un dios. Todo dependerá de Van y su nuevo power-up, ya que su cuerpo ha evolucionado para adaptarse a este mundo. Ahora el zorro pecado de la codicia será quien tenga una responsabilidad mayor. Los ataques de Wilde, las habilidades de Van o el full counter de Meliodas no funcionan, no causan ningún daño o efecto en el rey demonio, pues esa es la habilidad mágica del rey demonio, es decir, ser inmune a los ataques mágicos y físicos. Llegamos a conocer esta habilidad mágica del rey demonio antes de que nos la mostraran en el mismo, con Celdris en capítulos previos, combinándolo con el Ominus Nebula, ¿recuerdan? Se necesitó de un Seiken Escanor para deshacerse de esta habilidad mágica. Pero Escanor no está en el purgatorio, así que no podrá ayudarlos. Tanto Meliodas como Van y Wilde tendrán que buscar otra alternativa para anular la habilidad mágica que hace inmune de cualquier tipo de ataque al soberano del purgatorio. Pero antes de continuar con esa batalla, retomarían el tema de esta rosa, revelándose la verdad. Lo único que sabían ellos dos sobre esta rosa era una breve descripción, una etiqueta que decía lo siguiente. Esta rosa, a pesar de que era el hijo del rey demonio, nació sin los poderes de la oscuridad. Era un niño tan débil que ni siquiera podía hacerle daño a un insecto. Compadeciéndose su padre, el rey demonio le concedió un mandamiento a esta rosa. Todo lo que el rey demonio o Meliodas saben, parece haber sido fabricado por alguien. En otras palabras, fueron hechizados para creer esa historia de esta rosa. Después de un par de capítulos sin saber nada sobre el teatro de los cielos, regresamos a este conflicto, continuando inmediatamente donde el primer episodio nos había dejado. Aquí resolverán muchos cabos sueltos y otros misterios serán resueltos. Gouter, original, hace 3.000 años fue quien acabó con la guerra santa, pero nunca supimos cómo. Él acabaría con la guerra santa con un hechizo prohibido, un hechizo que puede cambiar los recuerdos de todas las personas, incluso la de los dioses, cambiando así los recuerdos de todas las personas involucradas en la guerra santa de hace 3.000 años. El hechizo prohibido afectó por ejemplo a Meliodas, Elizabeth, el rey demonio, la deidad suprema, los mandamientos como Celdris o Derieri o los arcángeles como Ludociel, Sariel y Tarmiel. Sus memorias fueron alteradas por Gouter original, haciéndoles creer una historia distinta sobre algo y alguien. Pues todo lo que tienen en común los afectados es cuando se les viene a su mente esta rosa. Pues no solo el rey demonio Meliodas estarían confundidos por no recordar algo de esta rosa, sino también Derieri, Sariel y Tarmiel empezarían de igual manera a ser afectados por esa confusión en plena batalla, pues todos los afectados por el hechizo prohibido de Gouter original comparten la misma memoria y percepción. El único que sabe la verdad sobre todo esto es Gouter, el muñeco, quien decidido va a revelar por fin la verdad sobre esta rosa, ya que todo esto se había salido de control. Todos ellos son las víctimas de la guerra santa, de ahí la referencia del título del próximo episodio de Nanatsu no Taisai, Fundo no Shinpan. Esta es la enorme responsabilidad de Gouter. Desde el principio, esta rosa de los diez mandamientos jamás existió. La verdadera identidad del hombre a cual conocían como esta rosa es... El Arcángel Mael. Puede que también este próximo episodio adapte a su inicio la continuación del conflicto de Camelot, luego de que Escanor venciera a Celdris, o al menos creíamos que lo había vencido, pues la lanza divina Escanor es un ataque tan peligroso que si alguien lo recibe de lleno puede ser perforado por el dedo del único en ese movimiento. Sin embargo, este sería salvado de último momento. Chandler creó la oscuridad, para que los rayos de sol no pudieran llegar. Así que Escanor perdió sus poderes, y antes de poder perforar el cuerpo de Celdris, este regresó a su forma más débil. Pero ese momento sería aprovechado por Ludociel, quien con un destello rompió la oscuridad que prevalecía en Camelot. Parece que en este próximo episodio veremos un poco de todo. Purgatorio con el inicio de la batalla de Meliodas, Van y Wild contra el rey demonio, la conclusión de la batalla de Escanor vs Eldris, y por supuesto, conoceremos por fin la verdadera identidad de esta rosa, el cuarto arcángel Mael. ¿Qué de todo esto es lo que más te emociona? Déjalo abajo en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si te gustó, apoya dejando tu like, suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy GioD Luffy y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con la sección de saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Saludos para Teddy Valeriano y nos dice ¿Podrías hacer un video sobre todo lo que veremos en la quinta temporada de Boku no Hero Academia? Claro que sí, pero tendría que leer el manga, el cual con Boku no Hero no estoy al día. Un saludo para Ricardo González. Saludos para Freibel Marrero. Saludos para BenjaminZG. Y dice ¿Cuál es el peor anime que has visto? Sinceramente no recuerdo un anime feo, pero los que sí no me gustan son los animes generacionales, como Pokémon, Digimon, Beyblade. Y otra pregunta ¿Te gusta el hentai? Yo diría que no me gusta, pero tampoco me gusta, es decir, prácticamente igual, pues es que nunca he visto hentai. Daniel Rodríguez nos dice ¿Sabes cuándo va a salir la nueva temporada de Nanatsu no Taisai? Va a salir seis meses después de que termine la emisión de Fundo no Shimpán en la actualidad. Saludos para Samuel Mosquera y nos dice ¿Por qué Meliodas, Van y Diane no pudieron contra Gila en la temporada 1? Sí, de hecho, no tiene mucho sentido aquel momento, pero supongo que ellos estaban jugando, solo querían divertirse. Y les recomiendo su canal de YouTube para que se suscriban y chequen su contenido llamado Wolf 12. Saludos para Chepe Bardales. Saludos para Alberto Rock. Y nos dice ¿Haz los niveles de poder de Naruto? Claro que sí. Sí tengo pensado hacerlos algún día. Saludos para Dylan García. Pedro Vázquez nos dice ¿Quién ganaría? ¿Olmaigto o Escanor? Esta comparación me gusta mucho porque creo que los dos se parecen un poco, como que su habilidad es la misma. Pasar de ser delgados y débiles a ser lo más fuerte de todos, para mí es un sincero empate. Pasar de ser delgados y débiles a ser lo más fuerte de todos, para mí es un sincero empate.